El cadáver de la res de Armando lleva unas horas en el campo. Por ley, un transporte especial debe recoger a la vaca y llevársela de la explotación ganadera. Los buitres también mataron al ternero que parió. Vimos que se tiraban los buitres a una zona en concreto y fuimos hacia allá. Estaba una vaca de parto que tenía un parto difícil y no podía parir. Había alrededor de ella 100 buitres, pero muy cerquita, a dos metros. Algunos incluso se tiraban a picarla, o sea, a la vaca. Un caso similar ha sido el de Ángel. Los buitres también atacaron a sus vacas cuando iban a parir. Y se la habían comido los buitres a la primera y a la segunda. Y el ternero no apareció, que le encontré luego al día siguiente comiendo también. Y saldrían más de 100 buitres de ellas. Es la primera vez que las reses de estos ganaderos reciben el ataque de los buitres, pero ya ha sucedido más ocasiones en la provincia de Guadalajara. Cuando la temporada de cacería se termina en la sierra, afirman que ven merodear muchos buitres cerca de su ganado en busca de alimento. El buitre es una especie protegida y, según la legislación, solo se puede alimentar de dos formas. Uno son los muladares, que en esta provincia a día de hoy hay ocho muladares autorizados y a través de las explotaciones autorizadas para dejar sus cadáveres en el campo para que se alimenten los buitres. Por eso ellos en ocasiones atacan a animales vivos, animales vivos en un estado de cierta debilidad, lógicamente. La muerte de esta vaca y su ternero ha supuesto un gasto de unos 1.500 euros para Armando. Los seguros no lo cubren y los ganaderos tampoco reciben ayudas por los ataques de buitres. Por los ataques de buitres nada, no está contemplado. Entonces es un animal que es un carroñero, no es un depredador. Eso no lo contempla. Sí contempla lo del lobo. Muchos de estos ganaderos se plantean dejar esta forma de vida, porque los gastos, el sacrificio y las preocupaciones no les compensan.